Me molesta el hecho de que las mujeres en los videojuegos no tengan el reconocimiento que se merecen. Hoy vamos a hablar de la participación de las mujeres en el mundo de los videojuegos. Norma Guarnizo es docente desde la Facultad de Ingeniería en el ITM. Es ingeniera electrónica y es magíster en automatización y control industrial. Profe, ¿cómo estás? Bienvenida a Niquito Continuo. Muy bien, Sergio. Muy bien, gracias. Profe, contanos, ¿qué estás haciendo en este momento en el ITM? Bueno, yo pertenezco al Departamento de Mecatrónica y Electromecánica de la Facultad de Ingeniería. Allí trabajamos desde el programa Mecatrónica, que es un programa muy bacano que integra cuatro disciplinas, que son la electrónica, la programación, la automatización y las ciencias computacionales. Desde este entorno yo coordino, por ejemplo, un semillero de investigación que se llama el semillero de mecatrónica. Y además estoy también la encargada, con otro equipo de compañeros, de llevar a cabo las competencias de robótica en la institución. Bueno, si les interesa este mundo tan bacano de la ingeniería y sobre todo este mundo de la mecatrónica, que es un mundo lleno de posibilidades, los invito a que entren a la página www.itm.edu.com En los videojuegos vemos que hay un estereotipo que es que la princesa es rescatada. Dije que tal un besito, ¿sí? ¿Qué? ¿Por qué haría eso? Pero eso ha cambiado en estos últimos tiempos. ¿Qué sabes vos de eso, profe? ¿Has visto esa evolución? ¿Qué sabes de eso? Bueno, en la industria de los videojuegos, por ejemplo, la presidenta de Women's Games en España, ella dice que hay una característica en los videojuegos con las mujeres y es que cumple con cuatro S. Y es que la mujer en la industria de los videojuegos ha sido las cuatro S, que son salvada, sumisa, secundaria y sexualizada. Esto realmente no ha cambiado mucho, aunque es de destacar el hecho que cada vez salen muchos más videojuegos en donde las mujeres son protagonistas. De hecho, en el año 2020, el 18% de los nuevos juegos que salieron tenían como protagonistas mujeres. Yo recuerdo hace muchos años cuando se jugaba al Tomb Raider. Cierto, que fue como una de las primeras mujeres que fue como más popular en los videojuegos y que era un personaje súper sexualizado, pues porque era literal para que los hombres jugaran. Y se ha visto esa reivindicación de lo que es el personaje de Lara Croft con las últimas versiones, donde cambió de ser a una mujer totalmente sexualizada a ser una mujer empoderada, que era la que iba adelantando en una historia y que era la protagonista de su propia historia. Y no solamente eso, Sergio, sino también el hecho de que ese componente físico, ese estereotipo de la mujer perfecta a los ojos de lo que nos han vendido los medios de comunicación, y la historia, sino que le han asignado otros roles, el rol de investigadora, de científica, de aventurera, de líder, de procesos, de rescatar, de salvar la humanidad. Entonces, esto ha reivindicado mucho y además ha hecho que muchas más mujeres se sientan inclinadas a ser, ya sea gamers o inclusive desarrolladoras. Eso es parte de Crecer, Timmy. Déjanos en los comentarios las mujeres protagonistas de videojuegos que tú reconozcas. Si tienen alguna favorita o si quieren mostrar alguna que no tenemos, pues como en el imaginario, déjanos en los comentarios para que puedas participar en este programa. Profe, ¿por qué crees vos que no hay tanta presencia de mujeres gamers en este momento en el mundo de los videojuegos? Pues, Sergio, mira, no es que no haya presencia. Realmente el 42% de los gamers, el 42% son chicas. ¿Qué es ese ruido en la cara? ¡Me salió! ¿Sabes cuál es el problema? Es la falta de reconocimiento a ese 42% de mujeres gamers. Muchas de ellas no son de competencia, o sea, no están en el rango de alto rendimiento o de competición. Y otras son temerosas. Y eso no solamente pasa, Sergio, en los videojuegos, pasa en todos los ámbitos. O sea, se llama, eso se conoce como el síndrome del impostor. Es decir, son chicas muy tesas en cualquier cosa, en este caso en los videojuegos, pero temen a decirlo o creen que de pronto son golpes de suerte. Eres un campeón. Sí, tienes razón. Sí, soy un campeón. Ahora sale y asesina a todos tus amigos. Que no es que sean tan buenas, sino que de alguna manera justifican esa habilidad, no por sus mismas capacidades, sino por otra cosa diferente. El macho. Si tú eres una chica gamer y te ha ido muy bien jugando y te has encontrado en las situaciones donde de pronto le ganas a un chico y ese chico desconoce tu capacidad o tu estrés en el juego, escríbenos, escríbenos. O lo contrario, si eres un chico y alguna chica te ha dado una paliza bien teza, escríbelo y por favor reconocele pues como estas habilidades. Esta historia continuará. De inmediato. Cuéntanos un poquito de estas mujeres en la parte de desarrollo de los videojuegos. Pues mira, imagínate que hay historias muy... son chistosas pero son a la vez muy tristes. Yo no sé si esto es gracioso, si es triste. Por ejemplo, en el año 79 una desarrolladora se llamaba Harold Chaung, ella entró a Atari y entonces el CEO de Atari dijo ¡Uy, por fin, una mujer! Vea, usted se va a encargar de que los colores combinen, de que el juego salga bonito. Y ella dijo, pero ¿cómo así? Si yo soy desarrolladora. Ella pues le llevó la contraria. Vos, para mí, sos exactamente igual al resto de los hombres que conozco, unos cagones. Y en el año siguiente sacó su primer videojuego que inclusive tuvo mucho reconocimiento y fue muy vendido. En el año 80 pasó algo muy teso también con una desarrolladora que se llama Donna Bailey. Y ella desarrolló inclusive varios videojuegos y de un momento a otro desapareció. Apareció 26 años después en una conferencia que se llama Women in Games Conference. Y todo el mundo ¡Wow! O sea, ¿qué pasó con usted? 26 años sin saber de usted. Y resulta que ella dijo que fue tanta la presión en la industria, los videojuegos, por ser mujer que decidió retirarse de la industria. ¡Quítate tú que llegó la caballota! ¡La perra, la diva, la potra! Bueno, te cuento una experiencia pues personal. Y si yo tengo dos hijas adolescentes, las dos son gamers. Una de ellas tiene un score muy alto en estos juegos online multijugadores como Free Fire. Y por ejemplo, a ella le ha pasado muchísimas veces que cuando el otro jugador online ve el score de ella o no quiere jugar con ella o si ella le gana, resulta diciendo que es que hay un hombre jugando con la cuenta de ella o se empiezan a excusar del por qué perdieron. Profe, si bien el protagonista de las mujeres se ha visto mucho más ahora en los últimos años en el desarrollo, inclusive como protagonistas en los videojuegos, ¿qué crees vos que falte? ¿Cómo ves la parte gerencial de los videojuegos, de las compañías? ¿Cómo ves todo este tema de la mujer en los videojuegos? Sergio, pues imagínate que en la parte gerencial y ejecutiva de la industria de los videojuegos el 84% de esas directivas son hombres, entonces es muy difícil que apenas un 16% que lo componen mujeres tengan más influencia para el desarrollo de más videojuegos con protagonistas mujeres. Y usted me imagino que se quedará para la junta, ¿no? Sí, claro, Roberto. ¡Ay, Patricia, usted no! Y si hablamos ya técnicamente en cuanto a desarrollo, diseño, producción y todo lo demás, apenas el 24% son mujeres. Entonces yo creo que si no cambia estos porcentajes de... porque es que estos son los que realmente producen, ponen el dinero, hacen todo, y los desarrolladores y todos los que hacen la parte técnica, pues si no hay más participación femenina, pues no vamos a tener mayor, digamos, o vamos a disminuir esa brecha de género en los videojuegos. Usted tiene que estar serena ante el peligro y peligrosa ante el sereno. Vendés, no me dé consejos. Profe, danos tres recomendaciones para que la mujer mejore su reconocimiento en este mundo de los videojuegos. Bueno, la primera yo creería que tiene que ver con los colegios. Ojalá muchas más chicas se decanten y se inclinen por carreras relacionadas con la ingeniería, con el desarrollo de software y demás. ¡Esto se atrae a las chicas! La segunda es que en la industria, aproximadamente hablando, donde hayan desarrolladoras, que por favor le demos el protagonismo y ojalá le asignen sin miedo y sin temor proyectos importantes, o sea, que no sea la secundaria, pues. Mira ese potencial. Tercero, a esas chicas gamers tesas, por favor, démosle todo el reconocimiento y ustedes también siéntanse orgullosas de ser tan tesas. Y a los chicos a los que le dan palizas, pues nada, mejorar sus destrezas y aprender mucho de ellas. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Profe, te voy a invitar entonces a que veamos un poquito más de Horizon Zero Dawn, vamos a ver un poquito de su historia y vamos a ver de qué va todo esto, de qué va Elo y la protagonista de este juego y cómo es el juego. ¿Listo? Claro. Vamos allá. Esta historia se desarrolla mil veinte años en el futuro. Sí, según la gente de Guerrilla Games, todavía habrá algo de humanidad en esa época, pero viviremos como en la prehistoria. Fieras gigantes que dominan la tierra, tribus que luchan por recursos y las mujeres siendo las verdaderas encargadas de la supervivencia de la especie. Es por eso que la protagonista es Aloy, una joven cazadora de máquinas de la tribu de los Nora, experta arquera y creada con el ADN de Elizabeth Sobeck, una doctora muy inteligente, exitosa y muerta. Veo gente muerta. El caso es que Aloy emprende una aventura para descubrir el porqué de su origen marginal y de paso termina salvando a su raza de un nuevo apocalipsis evitando de alguna manera que se cometan los mismos errores que cometimos los humanos de carne y hueso y mientras salva al mundo de su propia destrucción, pues pelea con animales máquinas, hombres máquinas y más cosas máquinas que se encuentran en todo el universo Horizon Zero Dawn. Profe, ¿cómo te pareció el juego Horizon Zero Dawn? Sergio, bacanísimo, bacanísimo. O sea, la historia tiene como de todo. Tiene como primero algo muy primitivo en donde hay una chica con muchas ganas de aventura, de cazar, de ser reconocida en su tribu y luego con el tiempo se da cuenta que es que ella es un clon de una gran científica primitiva que desarrolló una inteligencia artificial llamada Gaviante, me parece algo muy bacano porque entonces estamos hablando de dos mujeres protagonistas, una en la actualidad que es Aloy y otra en la primitiva o en la comunidad primitiva que es Elizabeth Sobeck, la científica. Profe, como es costumbre en este programa, te vamos a invitar entonces a jugar Horizon Zero Dawn. Entiendo que es tu primera vez casi que enfrentándote a una consola, pero está muy dateada del juego. Sí, sí. Entonces, vamos allá a ver en tiempo real todo lo que viste. Listo, listo, vamos allá. Profe, ¿qué tan lejanos nos ves a nosotros de este tipo de máquinas? Pues aunque se ha evolucionado mucho realmente, me parece que estamos un poco alejados. O sea, lograr ese desempeño, ese equilibrio, ese centro de masa también logrado, como en un videojuego, me parece complejo. Pero yo creo que hay avances muy importantes, muy importantes. En el mundo real o en nuestro mundo tenemos como cierto temor hacia las inteligencias artificiales. Lo hemos visto en películas, como todo se sale de control, o incluso en el mismo juego, pues que una inteligencia artificial se sale de control. ¿Crees vos que es posible una inteligencia artificial así como AES que se salga de control? ¿O qué sabes vos de inteligencias artificiales que han sido famosas? Yo supe de una que en Twitter la programaron para que empezara a hacer reconocimiento del lenguaje y la tuvieron que desactivar porque se volvió súper racista. Sí, sí, sí. O sea, en general fue en las redes sociales. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. De hecho, esa fue de, si no, si mal, fue de Google. Sí. Entonces la activó y resulta que aprendió tanto, pero como la gran cantidad de información que se usa y el lenguaje que se usa en las redes sociales es sexista, racista y toda la cantidad de discriminaciones posibles, pues obviamente esa inteligencia va a aprender precisamente estos mismos malos hábitos y discriminación que usa el ser humano comúnmente. Y claro, está el temor de que una inteligencia artificial pueda llegar a convertirse en un riesgo para el mismo ser humano o inclusive que se vuelva como un arma de autodestrucción, como es el caso de AES. Podría ser porque finalmente estos algoritmos complejos en los cuales la desarrollan pues está creado por humanos y puede ser muy vulnerable. Sin embargo, también el ámbito de todo lo que es la seguridad informática ha evolucionado mucho y la forma de encriptar y de hacer que las cosas sean cada vez más seguras también ha evolucionado muchísimo. Sin embargo, por mucho temor que tengamos, Sergio, esto no va a cambiar, esto cada vez va a crecer más y cada vez va a ser más utilizada la inteligencia artificial en todos los ámbitos en los que nos podamos imaginar. En las redes sociales lo vemos todo el tiempo, todo el tiempo las inteligencias están aprendiendo de nuestro desempeño como consumidores y cada vez nos van mostrando más lo que nosotros queremos para volvernos cada vez más adictos precisamente a estas tecnologías. Y así pasa con todo, con todo. Estas inteligencias están utilizando en marketing, en ventas, en producción, en diseño de nuevos proyectos, productos, de procesos. Mejor dicho, quien no trabaja hoy en día con análisis de datos, con analítica de datos, con ciencia de datos para formular nuevos proyectos, empresas realmente están desventajando. Gracias. 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 Gracias.